cuando empecé recién en youtube mis expectativas eran muy de ok voy a subir un vídeo todos los días y entonces al año voy a llegar a los mil suscriptores y entonces luego ya voy a ganar dinero y luego todo va a ser así no pero pues luego eso pasó hace tres años en el 2021 fue que yo empecé a hacer vídeos y recuerdo que ese año duré haciendo eso un mes un mes subiendo vídeos todos los días pero fue un momento y editaba desde el celular y ya desde ese momento empecé a utilizar gafas porque editaba desde el celular y me agotaba mucho o sea no es fácil editar desde una pantalla mis admiraciones para las personas que lo hacen porque sé lo difícil que es luego ya fui progresando pero no es sostenible como que ese tipo de trabajo no es sostenible el crear contenido el estudiar el tener una vida el querer hablar con sus amigos y familia hacer todo eso no es sostenible y obviamente mi pareja también me lo dijo amor quiero que disfrutes esto no quiero que te estreses porque llegó una noche en que era como las 12 y media y yo y yo siempre me voy a dormir con él como que es siempre siempre y esa noche él me dijo ya tengo sueño ya me quiero ir a dormir y yo le dije vida déjame termino esto y voy y cuando volví a la fui a la cama él ya se había dormido y yo me sentí de eso culpable de decir para que estoy priorizando como que quiero priorizar verdaderamente y siempre va a ser las personas o sea top priorizarme a mí y las personas que quiero obviamente siempre van a ser el top y ahorita que estaba caminando pues uno hace el post como cada día tú tienes que hacer el post de lo que hiciste no y pues la gracia sería hacer hacer un vídeo todos los días y de hecho lo estoy haciendo pero no no tenía como no tenía nada para grabar porque siento que tenía que hacer otras cosas relacionadas también como con mi contenido pero no necesariamente grabar y yo venía caminando yo decía wow wow lo mucho que he madurado porque antes para mí las métricas eran los números lo que les digo para mí era como voy a alcanzar los mil seguidores los mil suscriptores y luego ya en tres años que he obtenido suscriptoras mayoritariamente ahorita que hable de tecnología también se unen chicos pero las chicas pese a que pese a que han sido muy poquitas crean lo que yo con esas ya ya suficiente sea yo no me imagino con mil suscriptores como recibiendo 50 comentarios todavía no y me encanta este proceso que he tenido y que ya lo he dicho varias veces en otro vídeo de que ha aprendido conocí autodidacta si se llama el vídeo como la lentitud con lo que le he hecho y luego como es que es que son personas o sea la persona que está viendo este vídeo eres una persona y es tu vida la que estás compartiendo conmigo no escucharme te lo agradezco mil y un millón de veces de verdad y ya me siento muy contenta que ya no me mido por los por las métricas que ya no me voy tan duro si no publico algo si no llego a eso como porque estoy disfrutando del proceso de hecho ayer escuché un podcast de alí abdal un youtuber muy famoso que publicó en su vídeo como su approach en cómo ser youtuber y algunas personas se meten a youtube como para ganar dinero no en inicio fue como pues así o sea ese era mi objetivo pero tú puedes ver la vida como un infinite game o un finish que entonces un juego infinito un juego finito la diferencia es que el juego infinito tú lo haces y sabes que va a durar toda la vida y es como bueno tengo mucho tiempo y lo voy a disfrutar y al momento sin que voy a parar y hay momentos en que voy a estar súper así fu 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 pero respetas que que hay momentos en que vas a estar al 100 y otros que no y el fin it came es como hay una fecha límite no entonces como que te esfuerzas demasiado y toda la cosa pero yo el approach que quiero tener a youtube es eso como la vida misma no a mí me encanta hacer contenido ahora mismo ya lo aprecio más como por the sake of it como me gusta y punto como que yo no lo veo a esto obviamente pueden salir cosas muy bonitas de youtube pero de verdad lo disfruto y quiero siempre disfrutarlo y quiero siempre como subirlo y compartirlo porque siento que debo hacerlo pero cuando bueno ahí don't feel like it i don't like simplemente tomo un pasito atrás y digo está bien ahorita no pero cuando quiero vuelvo porque es un infinite game un juego infinito que tengo toda mi vida para hacerlo y aún así cuando lo hago le meto compromiso me meto ganas y espero que hagan así como todas las cositas en su vida como que espero que la hagan con ese approach de decir como no es algo que yo tengo que hacer es algo que quiero decido hacer no toda la vida funciona así bye